Bueno, vamos a empezar en la atención del expositor y también a ustedes, muchas gracias por venir. El doctor Renato Jaime Gleise, un compañero de la escuela secundaria, recién le decía que es la primera vez que tengo que presentar a una persona sin tener un machete frente a mí, porque hemos pasado montones de cosas juntos. Creo que ya él ha escrito allí absolutamente todo, porque dice FAMAC, ONC, Instituto Físico Enrique de la Avriola, etc. Sí, está bien. Gleise nació en Chagata. Bueno, pues te viste viviendo ahí. ¿No lo has hecho en el Chaco? San Pino. Ah, San Pino. En algún momento sus padres se trabajaron en el Rosario, donde yo creo que le empieza su estudio secundario en la escuela industrial del Rosario, y llega a Córdoba cuando tenía 16 años. Allí nos encontramos en el colegio y, por supuesto, desde el primer momento nos perdió la voz. Porque venía una persona que parecía que iba a imponer sus condiciones en un curso en el que yo creía que yo lo comandaba. Y como pasa siempre, cuando hay dos días en el mismo curso, terminan siendo amigos. Fuimos muy amigos. Tal amigos que los inscribimos en el IMAP juntos, los recibimos en el año 64. Yo le acabo de llegar a mi borrador. En 1966, yo se traslada a la Universidad de Siraclis, donde se recibe doctor. En 1970. Yo estaba ahí también. Regresa a Córdoba y, junto con otros compañeros, en rigor de verdad, se hace cargo de reestructurar lo que en ese entonces era todavía el IMAP. Reestructurarlo significó tener que plantear un plan de estudio con carga horaria, que sea realista, que se pudiera cumplir. Un plan de estudio que convirtió en modificaciones, creo que todavía está vigente en la facultad. Agradezco de ese tiempo. Tiene muchos méritos. Es muy querido por sus alumnos cuando hace docencia. Habrá un alumno bienvenido y hace así con la cabeza, o sea que no estoy mintiendo. Este ha formado muchísimos discípulos. Algunos de ellos están en Córdoba y otros están regando el mundo con sus conocimientos. Y creo que lo debe recordar como un gran maestro desde siempre. No, no voy a decir más cosas. Yo tenía emocionándome, lo quiero mucho. Soy un gran amigo. Ustedes, veis. Ah, que linda la conferencia de hoy, ¿no? La vez tuvimos un fin de nuevo con el tema de la conferencia. Bueno, buenas tardes. Y agradezco por todas las exageraciones de mi amigo. Y luego, cuando logré calmarme un poco. En él hemos pasado muchas cosas juntos. Cuando hubo también otra persona que nos hicimos toda la carrera junta, el doctor Tirado, que es mi presente, compañero de estudio. Bueno, dejemos ello. Entonces, voy a tratar de hablar del tema de la conferencia. Como se habrán enterado por los diarios, cuando el Comité Nobel supo que iba a dar esta charla, decidí pagarle y vender nada a eso. Pero bueno, no hay una. Así que vamos a entrar un poco en el tema. Este es un ciclo de conferencias públicas, donde la idea, al menos lo que nos expresó Amite, que es uno de los organizadores, es tomar un tema y hablar un poco a nivel no de un especialista, sino como para llegar al público en general. Y me pareció un lindo tema el de las simetrías y cómo tocaba también el tema de las partículas de Higgs. Bueno, se ha dado una cosa que justo en estos días el tema de las partículas de Higgs es mucho más importante, pero hay una pequeña dificultad y es que, yo no soy especialista en ese tema, pero a lo mejor es mejor para todo el mundo. Así que yo creo que voy a dedicar un poco a hablar de algún aspecto de las simetrías en la física. A ver, a todos los temas les voy a tocar, dan cada transparencia para una conferencia, así que a lo mejor por ahí voy un poco rápido. Bueno, este, la... ¿Se puede bajar la luz? Así que puedo ver un poquito más. No sé si se dan cuenta, aquí hay una persona que está en ese montacarro. Y esto es una parte del detector real, hay dos detectores. Este es uno de los detectores donde se detectó la partícula esta. Y esto es durante el proceso de construcción. El detector tiene cerca de 30 metros de largo y 20 de alto. Y además está metido en una caverna bajo tierra. Y todas estas cajitas que se ven aquí contienen la tecnología más avanzada que se puede hacer en estos momentos. Entonces, es un poco difícil hacerse la imagen de lo que significa tecnológicamente haber logrado construir estos aparatos y hacerlo funcionar. Bueno, sigamos ahora. Ahora vamos a algo más simple. La idea de la simetría. Yo creo que todo el mundo tiene una idea de la simetría. ¿Qué significa? ¿Qué lindo, qué simétrico? Hay aspectos en el arte, en la arquitectura, en el aspecto donde la simetría se utiliza como algo estético. Aquí vamos a estar más interesados en la simetría desde el punto de vista de la matemática. Entonces voy a tomar ahora, este es un objeto matemático, que es un triángulo. Voy a indicar uno de los vértices. Y ahora vamos a suponer que viene a la etilogía, 120 grados, de manera que el vértice queda arriba, lo que yo voy a marcar. Uno, y gira de nuevo y el vértice se queda a la derecha. Si borramos el A y la flechita y lo demás, estas tres figuras son absolutamente idénticas. Es exactamente la misma figura. Desde el punto de vista matemático, no hay ninguna forma de distinguir esta, de esta o de esta. Esa transformación, esa rotación es como que no hace nada. Pero es algo no trivial. Si fuera un objeto real, uno podría fabricar un triángulo de chapa, de bronce, incluirlo muy prolijamente, a espejo, de manera que parezca que cuando hago esta operación no puedo distinguir esta de esta, pero no es así. Porque lo que todo lo que necesito hacer es no mirarlo de lejos, no mirarlo con un microscopio, mirarlo con alguna rayita, alguna característica va a quedar ahí que va a permitir distinguir estos aspectos. No es aquí esta simetría, que es una simetría exacta solamente como una operación matemática. Este tipo de simetría se llama simetría discreta. También tenemos simetría continua. Por ejemplo, si yo tengo un disco y hago lo mismo, marco un lugar, lo giro, lo vuelvo a girar, de manera que ese punto va a parar a otro lado, eso lo puedo hacer con un objeto, un disco de chapa, pintarle algo ahí. Si el disco, este es un disco matemático, una cosa abstracta, no hay nada en el disco que me permita distinguir una situación del otro. tenemos la simetría, en este caso del triángulo, implica que hay transformaciones, son estas rotaciones, que vuelven a dejar las cosas como están, que no permiten distinguir la situación inicial del triángulo. Entonces, en la naturaleza, ahora vayamos un poco a la naturaleza, esto es un uso de la simetría, un objeto de arte, un trocetón de una iglesia, y este es otro tipo de simetría. Aquí tenemos la montaña y su reflejo en el lado. Bueno, si hubiéramos tenido un espejo, prácticamente, ustedes han visto fotos donde uno hace el truco de invertir la foto y no sabe si está mirando el objeto o la imagen. Pero lo que me interesa aquí es la parte física. ¿Cómo es que de este objeto yo veo aquí una imagen? Entonces, la idea detrás de esto es que la luz se refleja en la superficie del agua. Entonces, tenemos una serie de... Tenemos por un lado un plano que es la superficie del agua, tenemos la luz que viene y incide sobre el agua, tenemos la normal perpendicular al... Esto es la vertical, esta superficie horizontal, este es el rayo incidente, entre la vertical y el rayo incidente me definen ahora un plano. Y ahora vamos a usar ya no una ley, sino un principio de simetría que está lleno de la física por el cual nos preguntamos cuál es la situación más simple que podamos pensar aquí y que no implique gran cosa más de lo que ya tenemos. Sabemos que hay un rayo reflejado, si no, no veríamos la imagen. Para ese rayo reflejado podría salir en cualquier dirección. la situación más simple, más dentro de la simetría que hay aquí, es que el rayo también esté contenido en este plano. ¿Por qué? Porque si saliera hacia un costado o hacia el otro, tendríamos que dar una nueva ley que dice cuánto y hacia dónde. Y tendríamos que preguntarnos por qué para este lado y no para el otro. Pero si no tenemos ninguna razón para preferir un lado que el otro, entonces tendríamos que decir lo que esperamos es que el rayo salga en el mismo plano. Lo que no nos dice esta ley de simetría es cuál es el ángulo de salida. La ley de reflexión dice que el ángulo de esta entrada es igual al ángulo de salida, pero eso no lo vamos a tomar ahora como una simetría, porque lo es en este caso porque lo que me interesa es la aplicación de este principio del cielo. Entonces, hay una simetría más que tenemos aquí y es que si miramos la vertical, miramos la horizontal, miramos rayos que vienen de distintas direcciones, entonces ahí tengo la flechita esta como indicada por la estación de ese plano, cualquiera sea la dirección de la incidencia, el rayo reflejado está en la misma dirección y la relación entre el ángulo de incidencia, el ángulo reflejado independiente de la orientación. Eso corresponde a que todas las direcciones dentro de este plano son equivalentes. No tengo una ley de reflexión para este plano, otra para este, otra para este. Si invertimos esto, mirando cómo se refleja la luz, no podíamos definir una dirección en la superficie del agua. Pero además de la reflexión tenemos una ley de reflexión. Tenemos un rayo que entra en el agua y aquí podemos usar los mismos órganos. Tenemos un rayo incidente, tenemos un rayo de incidencia, tenemos la normal que la tendríamos que hacer prolongando hacia dentro del agua, tenemos ahora un plano que también entra en el agua y ahora de nuevo por la misma razón decimos no se va para un lado o para el otro sino que debe replicarse hacia adentro. De nuevo, estos argumentos de simetría no me permiten deducir cuál es la relación entre este ángulo y este, eso es la ley de refracción y otra cosa, los ángulos de sumos son iguales. Y de nuevo tenemos una simetría de rotación alrededor de ese ángulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!